¿Cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañe en el día de hoy en esta cápsula de estilo de vida. Y hoy voy a hablarles sobre una sustancia que tal vez ustedes no conozcan que es la dopamina, que también se conoce como la hormona de la felicidad. Esta hormona, la dopamina, tiende a bajar cuando las mujeres están menstruando. Cuando se presenta un pico estrogénico, esto es, cuando suben los niveles de estrógeno y bajan los niveles de progesterona, bajan también los niveles de dopamina. Y al bajar los niveles de dopamina comienzan a sentirse estresadas, angustiadas, lloran con facilidad, explotan con mucha facilidad también, les cambian los estados de ánimo. Pero la dopamina va más allá de esto. Una deficiencia de dopamina tiene diferentes consecuencias en nuestra salud. La enfermedad más conocida por una deficiencia de dopamina es una enfermedad que se llama Parkinson. Las personas que inician con el Parkinsonismo primario son personas que tienden a tener niveles bajos de dopamina en el organismo. Desde que los neurólogos descubrieron que la deficiencia de dopamina era una de las causas del Parkinson, se le ha puesto especial importancia a esta hormona, a esta sustancia que el cerebro produce. Ahora, una baja concentración de dopamina en la sangre es una consecuencia de muchos trastornos. La dopamina es un importante neurotransmisor para nuestro cuerpo. Por eso la carencia del mismo puede ser muy perjudicial para la salud. La dopamina es una sustancia mensajera, es un neurotransmisor. Químicamente la dopamina pertenece al grupo de las catecolaminas, es una de las sustancias que el cerebro produce. Cuando hablamos nosotros de las catecolaminas, también hablamos de la dopamina que el cerebro produce en la corteza negra o corteza negra del cerebro en el glóbulo paladio. La dopamina, como les decía, se produce en el cerebro y se sintetiza a partir de los aminoácidos de fenilalanina y tirosina. Muchas veces, cuando ustedes leen las etiquetas, cuando estamos consumiendo un elemento rico en aminoácidos, que contiene fenilalanina y contiene tirosina, las personas se espantan. La fenilalanina que viene dentro de los aminoácidos es un aminoácido indispensable para el cuerpo. No es un educulturante artificial, o sea, no es lo que le echan a ustedes al café, no es un saborizante que le va a dar esa textura al sabor que ustedes consumen en los alimentos. Es un aminoácido indispensable para que nuestro cuerpo produzca la dopamina junto con la tirosina. Por lo que los pasos de producción individuales tienen lugar en diferentes partes del cerebro. En la médula suprarrenal, en el hipotálamo, en la sustancia negra y otras áreas. Ahora, ¿cuál es el efecto de la dopamina? Los efectos de la dopamina son múltiples, principalmente porque la hormona se usa para muchos procesos corporales que sirven como mensajeros. Nosotros tenemos lo que se llaman neurotransmisores en el cerebro, que son los que mandan órdenes e indican actividades que nosotros debemos de realizar. Entre otras cosas, la dopamina en el estómago, el intestino, el hígado y en el riñón, produce la dilatación de los vasos sanguíneos, que aumenta la frecuencia sanguínea, la presión arterial y la fortaleza del corazón. Cuando hay unos bajos niveles de dopamina en el cuerpo, el corazón comienza a debilitarse. Ahora, la deficiencia de dopamina también puede ser muy diversa y debido al uso de otras hormonas. Los síntomas más comunes de la deficiencia de dopamina es la falta de respuesta, ya que los impulsos necesarios no se transmiten en la cantidad suficiente, de ahí que se pueda generar una enfermedad como el Parkinson. También en el metabolismo, una deficiencia de dopamina aumenta el peso, generalmente reduce la energía física, produce apatía y es un caso de emergencia en el cuadro de depresión. El rendimiento de la memoria también se ve afectado, lo que se manifiesta especialmente en los pacientes que tienen Parkinson, que carecen de la hormona de forma particularmente fuerte. El temblor del Parkinson, la contracción muscular, la deficiencia del habla, también están relacionados con la falta de dopamina. Y les puedo hablar muchísimas cosas más sobre la dopamina, que son muy interesantes, pero nos vamos a llenar de datos que probablemente nos confundan. Así que les voy a decir cómo se puede producir de manera natural la dopamina en el cerebro. Hay un elemento que es un aminoácido inhibidor que se llama GABA. La GABA es el ácido gamma-aminobutírico. Este aminoácido, el ácido gamma-aminobutírico, que no tiene nada que ver con la GABA pentina que normalmente les mandan los médicos bajo ciertas circunstancias de salud, es un aminoácido que ayuda a que se produzca en la corteza nigra del cerebro melatonina, dopamina, serotonina y norepinefrina. Estos neurotransmisores que son tan necesarios para evitar la depresión, la angustia, la ansiedad, la apatía, la pérdida del interés y el Parkinson, suelen comenzar a crecer en su producción cuando comenzamos nosotros a tomar la GABA, sobre todo en condiciones de edad avanzada. Cuando las personas comienzan a entrar en una deficiencia de dopamina por la edad, después de los 50, 60 años comenzamos a dejar de producir este neurotransmisor en cantidades adecuadas, comenzamos a sentirnos tristes, abatidos, perdemos el sueño, el interés en muchas cosas, comenzamos a tener pérdida de la memoria y a sentir una excitabilidad normal. Por eso se recomienda que cuando las personas tienen cuadros de insomio, tomen GABA. Por eso se recomienda que cuando las personas tienen problemas de inicio de Parkinsonismo primario, tomen GABA. Por eso se recomienda que cuando las personas sufren de depresión, angustia, ansiedad, incluso de adicciones, tomen GABA. Así que tenemos nosotros un elemento que de manera natural estimula que la corteza negra del cerebro nos ayude nuevamente a producir estos neurotransmisores que son tan esenciales para la salud. Así que si usted comienza a notar alguno de los síntomas que menciona al inicio de esta plática, tome GABA. Puede usted tomar de 2 a 3 antes de acostarse si el cuadro es insomio y un antes de cada comida si las características repercuten en cualquiera de los otros síntomas mencionados. Nos vemos en nuestra próxima cápsula. ¡Gracias!